Hola amigos les habla Moni Evidente y estas son las breves del espectáculo sin censura del mes de agosto que va a estar completamente rodeado de escándalos Hola, saludos queridos y amables suscriptores Bienvenidos a su canal, periódico viral Tenemos noticias de últimas horas Moni Evidente predice que dejaría este mundo Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este video para que te enteres de todos y cada uno de los detalles Predice sobre una familia que muchos le tiene cariño y no son para nada alentadoras Antes que todo los invito a que se suscriban a este canal y activar la campanita y así poder tener las mejores noticias de la farándula y las predicciones No cabe duda que la dinastía Pinal es una de las más importantes del espectáculo en México y a pesar del escándalo en el que viven constantemente gracias a su matriarca, la señora Silvia Pinal todo el mundo les guarda cierto cariño Así como lo escuchas en sus predicciones más recientes para el mundo del espectáculo Yo visualizo que no, que Belinda está saliendo con alguien más que es un político más grande que ella, 36 o 38 años, divorciado y Cristian Nodal está saliendo con su exnovia o están platicando Se visualiza próximamente una boda para Cristian Nodal por culpa de un embarazo y no va a ser Belinda, que próximamente nos van a dar la noticia Sino que también habló de la familia Pinal y el delicado destino de uno de sus integrantes Hablemos de alguien más, de la dinastía Pinal que la dinastía Pinal ha estado envuelta en muchos escándalos en los últimos días desde Silvia Pinal hasta su nieta, Frida Sofía En uno de sus videos más recientes sobre sus predicciones Moni habló de famosos que perecerán debido al COVID asegurando que alguien en la familia Pinal tendría complicaciones con la COVID y la enfermedad provocada por él Le sale la carta, rondea la carta a la dinastía Pinal por culpa de un problema pulmonar, por culpa de un paro respiratorio Moni se refirió a los escándalos en los que ha estado envuelta la familia en los últimos días desde Doña Silvia hasta su nieta Frida Sofía asegurando que a ellos les sale la carta de la eliminación Que rodea completamente a la dinastía Pinal en el mes de agosto Hay que elevar completamente las oraciones para todos ellos Que tengan todavía a Dios en su corazón Y eso sí, aunque Moni no dijo nombres de quien podría ser ese hijo o nieto de Silvia Pinal Sorpresivamente mencionó que esta predicción también incluye a Enrique Guzmán ex esposo de la actriz y padre de Alejandra y Luis Enrique los hijos menores de la señora Y clemencia completamente para que puedan sortear todas esas dificultades que se les avecina en el mes de agosto para toda la familia Pinal incluyendo a Enrique Guzmán Y bueno, ¿qué les cuento? Amigos, yo sé que son predicciones muy fuertes pero nos tocó un mes muy fuerte a agosto para el medio del espectáculo Recemos más y tengamos clemencia a Dios y a la Virgen María Ojalá y esta de Moni sea otra de sus predicciones en las que falla porque si no, vaya a hacerla de malas y se nos adelante Doña Silvia o alguno de los integrantes de su familia Que son predicciones y lo podemos cambiar pero el destino ya está escrito y las cartas del tarot no se equivocan Denle like, compartan, platiquen, divulguen lo que acabo de decir No olvides suscribirte a este canal y activar la campana y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de la farándula ¡Suscríbete al canal!